Aquí está, nuevamente, Corte Díaz Nos amamos mucho tiempo, eso no voy a negar Pero me tienes que olvidar, ya no te quiero más lastimar Pero me tienes que olvidar, contigo no quiero jugar Y olvídame, será mejor para los dos Y olvídame, porque yo tengo otro amor Solamente quedarán los recuerdos del ayer Trata de ser feliz si encuentras un nuevo amor Solamente quedarán los recuerdos del ayer Trata de ser feliz si encuentras un nuevo amor Es mejor que me olvides, porque mi corazón ya tiene dueña Llegaste tarde Y estos son los teclados de Richard Willey Llegaste tarde a mi vida, no podemos más continuar Mi corazón ya tiene dueña, tú me tienes que olvidar Mi corazón ya tiene dueña, contigo no quiero jugar Y olvídame, será mejor para los dos Y olvídame, porque yo tengo otro amor Solamente quedarán los recuerdos del ayer Trata de ser feliz si encuentras un nuevo amor Solamente quedarán los recuerdos del ayer Trata de ser feliz si encuentras un nuevo amor Solo yo te pido que me olvides, que no quiero hacerte sufrir Mi corazón ya tiene dueña, llegaste tarde a mi vida Solo yo te pido que me olvides, que no quiero hacerte sufrir Mi corazón ya tiene dueña, llegaste tarde a mi vida Y yo pregunto ¿Quién será la nueva dueña del corazón de José? ¿Una caja marquina? ¿Una esperada? ¿Una era libertad? O una cachita ¿Una de San Marcos? Quizás, tal vez, puede ser, ¿por qué no? ¡Gracias!